Sexta parte. El noble óctuple sendero. Son estas las santas perfecciones o senderos de iluminación, tal como las transmitiera el tres veces bendito Señor del Loto a sus discípulos, congregados a sus pies, y que concernieran a aquellas cosas que conducen a la cesación del sufrimiento, al fin del dolor, a la vida plena y a la liberación de la rueda. Son los pétalos del sagrado loto que, floreciendo uno tras otro, revelan el aureo corazón, la perfecta ley. La primera virtud del noble óctuple sendero es la recta creencia. Si alguien tiene un punto de vista sano respecto a la vida, será todo lo relativamente feliz que pueda ser una criatura que encierra en sí mismo el elemento de la ignorancia. En cambio, es imprescindible para el progreso del alma humana el tener un punto de vista normal de la vida y una concepción correcta de la relación de nuestra pequeña vida en la carne con nuestra gran vida en el universo. El mundo está lleno de gente morbosa y neurótica, que todo lo ve en sombrío, lleno de corazones quebrantados y de seres desilusionados, de hombres y mujeres disconformes con la vida, prestos a abandonar la lucha por sentirse demasiado débiles ante lo aparentemente inevitable. En otras palabras, el mundo está lleno de seres que no encaran sanamente la vida. Quienes encaran sus pesares con paciencia y enfrentan sus problemas con serenidad, aquellos que ven en cada desilusión un estímulo para mayores conquistas, esos poseen el recto punto de vista para con la vida. Los que resurgen triunfantes como el Fénix de entre la ruina de los propios sueños, esos son los que han comprendido el primer precepto de oro del óctuple noble sendero. Recta creencia en sí mismo y en los demás, un punto de vista que no sea ni de censura ni de aspereza, ni crítico ni impertinente, pero siempre confiado en el triunfo final del bien, apoyado siempre a las fuerzas del bien. Tal es el recto punto de vista y la recta creencia. La segunda virtud del noble óctuple sendero es la recta aspiración. Recta aspiración significa que aquello a que aspiramos sea valioso para nosotros. Tienen recta aspiración aquellos que aspiran a la sabiduría suprema, al máximo bien, al pleno desenvolvimiento de la propia naturaleza, a una más estrecha unión de las partes al todo en sí mismos, a una clara visión de que siempre debe discernirse lo verdadero de lo falso, lo permanente de lo transitorio, lo superior de lo inferior. También aspiran rectamente quienes buscan controlarse a sí mismo, coordinar sus facultades individuales, liberarse de los apegos, educarse, desarrollarse e iluminarse acerca de ellos. Los que buscan la opulencia, el ser apreciado por los que ellos aprecian, el dominar a los demás, el ser reverenciado por los hombres, esos sustentan aspiraciones erróneas, pues marchan en pos de cosas que sólo acarrean dolor a su poseedor. Es recta aspiración el buscar la verdad y el dominio de sí mismo, con sus principales frutos la virtud y la compasión, tales las enseñanzas del glorioso Buda. La tercera virtud del óctuple noble sendero es la recta palabra. Recta palabra significa que ha de cuidarse que no salgan por los labios, sino palabras de estímulo, amabilidad y servicio. Es un pecado el mucho hablar, así como el pronunciar palabras hirientes o de crítica. Ninguna argumentación producirá sabiduría ni la discusión verdad alguna. Que nuestras palabras sean pocas y amables, bien escogidas, y dichas en voz no muy alta, que ellas sean para glorificar al gran Uno, como un incienso que asciende hacia el Altísimo. Que nuestra lengua predique un evangelio de bondad y compasión. Utilizar la boca para la murmuración ociosa, la difamación y la calumnia es el peor de los pecados, pues todo eso son ofensas para los oídos de Dios. El que usa su lengua como espada, será cercenado por su misma arma. Antes al contrario, que trate de imitar al Señor Buda, cuyos labios de loto al abrirse, eran como vida para el hombre, y cuyas palabras eran como perlas para ser atesoradas y reverenciadas todos los días por todas las generaciones. Esta es la recta palabra, la de palabras que deben ser guardadas en el corazón de quienes las oyen, y adoradas en el alma de aquellos que las pronuncian, y que suenan para el alma como suave murmullo de aguas que fluyen tranquilas, puras e inmaculadas. La cuarta virtud del noble octuple sendero es la recta conducta. El aspirante a la sabiduría se destaca entre sus semejantes por su conducta, por la sencillez de sus modales, por la gracia y la dignidad de su alma que irradia esplendorosa a través de su cuerpo, cualquiera sea la conformación de éste. Jamás se muestra ruidoso ni apresurado, y por cada palabra que pronuncia, escucha doce. Nunca descortés ni ofensivo, porque no olvida su relación con quienes lo rodean, ni la amabilidad que se les debe. Cuando es el anfitrión, es considerado con sus invitados, y cuando es el invitado, es considerado para con su anfitrión. No hiere los sentimientos de nadie, pero predica el evangelio del sendero del medio con la gracia y la belleza de su espíritu. No participa de discordias ni conflictos, ni se inclina ni a favor ni en contra. Careciendo de prejuicios, no tiene ni posición ni egoísmo que defender. Sereno, sencillo y pacífico entre los combativos, callado entre los locuaces, equilibrado entre los excitados, viviente entre los muertos, huella el sendero del medio, sin desviarse ni siquiera un instante. Quien controla su lengua, su mano, su pie, su mente y su corazón, ese no puede sino obrar rectamente. La quinta virtud del noble octuple sendero es la de que cada uno debe adoptar un recto medio de vida. Al discípulo le está vedado emprender toda actividad contraria a sus principios, porque éstos no pueden mantenerse cuando se los enfrenta unos a otros. Si mentir le es violento, no emprenderá nada que requiera mentir. Si para él nada significan ya los oropeles, debe abstenerse de usarlos. Si no aprecia ni el comprar ni el vender, no debe acudir a medios de vida que impliquen violencia contra ésta su concepción de la vida. Ningún individuo sincero, independientemente de sus creencias, será capaz de tener dos morales, una para sus negocios y otra para su vida privada, uno para con el prójimo y otro para consigo mismo. Tener dos patrones de medida es como no tener ninguna. Por eso, recto medio de vida significa que cada cual ha de adoptar un trabajo acorde con los principios que busca desarrollar dentro de sí mismo. Recto medio de vida implica también recta forma de vivir, recta alimentación, recta vestimenta, recto medio ambiente, recta armonía entre la vida privada y la vida externa. Todo esto es previo y necesario para que pueda brotar la sabiduría en el alma, porque ella es una perla inapreciable y nadie puede conquistar este incomparable tesoro si no después de las más grandes luchas. No es fácil ser firmes, pero tan solo los firmes pueden aspirar a la sabiduría, porque firmeza y sabiduría son sinónimos. La sexta virtud del óctuple noble sendero es el recto esfuerzo. Todo se logra como resultado de un esfuerzo. Siempre debemos esforzarnos, pero deberemos esforzarnos inteligentemente. De otro modo, nuestro esfuerzo no producirá ningún resultado. Se enseña al discípulo que desear algo sin estar dispuesto a esforzarse para merecerlo es un gran pecado. También se le enseña que en el mundo espiritual el candidato no puede aspirar a nada que no esté dispuesto a pagar en la moneda corriente en el plano en que se efectúa la transacción. Todo les llega a aquellos que se esfuerzan y quienes lo hagan sinceramente obtendrán aquello por lo que luchan. La palabra sinceridad preside el principio del recto esfuerzo. Si vuestro motivo no es sincero, lo que se logra no servirá a los fines de la verdad que se persigue. Al discípulo budista se le adoctrina en el sentido de que debe ser sincero y honesto y que toda otra clase de intención que no sea sincera y honesta es fatal. Si desea poder para imponerse a los demás no es sincero y cualquier forma de poder que adquiera solo servirá para perjudicarle. Pero si lo que desea es inteligencia para emplearla en ayudar e iluminar a los demás entonces es sincero y obtendrá todo el poder que no desee para sí mismo. El sendero del medio es el sendero de la sinceridad en el cual la mente y el corazón se esfuerzan juntos para construir el carácter. Recto esfuerzo es hacer lo correcto porque es lo recto, es tener recta intención y todo es bueno o malo según la intención que a ello nos impulsa. La séptima virtud del óctuple noble sendero es la recta atención. Al discípulo se le enseña a estar siempre atento. La tarea de la mente es estar siempre alerta, anticiparse a las necesidades de los demás y en meditar acerca de las necesidades del yo superior. Es tarea de la mente el discernir entre necesidades y deseos y quien pueda hacerlo será verdaderamente sabio. Cuando se ha alcanzado el dominio de la mente, todos los pensamientos son buenos y la vida será inofensiva. Más de un pecado es cometido primero en la mente de alguien que es lo suficientemente fuerte como para no materializarlo, pero cuyo pensamiento, como cosa animada, se introduce en la mente de otro que es débil. Este comete el crimen, pero ¿quién es el verdadero culpable? La ley no puede responder, pero el místico sabe que quien condena es uno en cuya mente el mal pensamiento nació primero. La cortesía, la amabilidad, la consideración de las necesidades de los demás son virtudes de la recta atención y ellas contribuyen en gran medida a hacer del mundo un lugar más habitable. Porque grande es quien puede poner en orden la casa de su mente y puede expulsar a los mercaderes y prestamistas del templo de sus pensamientos tal como lo hizo el Maestro Jesús con los del templo de Jerusalén. La mente es siempre crítica, destruye, diseca y analiza, buscando constantemente las diferencias y esto no está bien. La recta atención se cimenta en aquello que todos tenemos en común, erigiendo con la fuerza de sus pensamientos la concepción espiritual de la fraternidad que alguna vez habrá de imperar en la tierra. La octava virtud del noble octuple sendero es la recta meditación. En realidad, esto pertenece a las prácticas místicas y ocultas de los budistas, tanto como a aquellos periodos de la vida durante los cuales el alma se repliega para habitar en el silencio y en las profundidades de su propia naturaleza. En el mundo occidental son pocos los que se atreven a penetrar en el templo de la soledad porque sus vidas son tales que los pensamientos son sus enemigos en lugar de ser sus amigos. El mal que han causado, los fracasos que han tenido, se atropellan cual cortejo fantasmal en cuanto hay un poco de silencio en sus mentes. Los temores futuros son una obsesión y los del pasado una abrumadora marea. De ahí que viven en un deplorable torbellino de falsedad para escapar los pensamientos que los asaltarían si estuviesen solos. Los budistas enseñan que hasta que el hombre no pueda encarar sin temor su propia vida, meditar sobre sus propias acciones y esforzarse honestamente para que éstas sean correctas, no estará preparado para el sendero del medio. Meditando acerca de la realidad con exclusión de todos los demás, con el ojo de su alma abierto revelándole el espíritu de todas las cosas, el glorioso Buda entró en el Nirvana. En menor escala, cuando el discípulo se sienta para su diario coloquio consigo mismo, tan necesario para el verdadero desarrollo del alma, se separa por un instante de su cuerpo y mente y considera el conjunto de sus acciones, marchando así desde la sombra de lo temporal hacia la luz de lo eterno, siendo éstos aquellos anhelados instantes de las jornadas en que, a pesar de estar rodeado de dificultades, se aparta del mundo en el estado de equilibrio interior habitual del monje, morando en el espíritu del Buda, la eterna luz. En esto consiste la recta meditación, en que el espíritu humano debe ubicarse por un instante en la cumbre y contemplar desde allí todo su universo, separado por un momento de sus gustos y aversiones, de todo cuanto es personal. Verá con nitidez la finalidad de todas las cosas, fortalecido por su realización, profundizado por su santa comunión, expandido por la luz que se le revela, el aspirante retorna a sus diarias tareas, inspirado por su visión que le atestigua sus momentos de recta meditación.